Manden preguntas, estoy aburrida Hola Marianita, ¿cómo estás? Manda inbox, te extraño Hola Carlita Hola baby Oigan Pongan retos Pongan retos fuertes, cumplo todo Hola Carlita Mi paleta Es de Gucci, la de Si quieres al rato te mando un contacto por inbox Mi esponjita también es de Gucci Pongan retos, estoy aburrida Ay no, ¿cómo voy a besar de la cola a un perro, güey? Pon un reto más fuerte No, ¿cómo voy a beber mostaza? Hagan preguntas Pongan retos Pongan retos fuertes ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!